¡Ey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy pero muy bien porque hoy juega Millonarios y nada más y nada menos que contra su rival de patio, Independiente Santa Fe. Esto va a ser un súper, súper, súper clásico y yo creo que voy a ser directo reaccionando al partido. Así que si no se lo quieren perder, por favor, activen la campanita porque vamos a estar muy pendientes de lo que suceda con el equipo embajador. Además de esto, tenemos una excelente noticia. Regresa el capitán Kadavid, para mí, el mejor jugador de Millonarios al finalizar el semestre, el primer semestre de este año. Bueno, es que lo de Kadavid es impresionante en defensa, es brutal, nos hace muchísima, muchísima falta y no había podido actuar debido a una operación de nariz. Muchos no lo sabían, pero había ganado una fractura, se había lesionado y no quería operarse, no quería operarse debido a que le había dicho a Russo o de que no quería perder su título, su titularidad más bien en el equipo embajador. Además, algo bastante importante es que el central del equipo azul tuvo ofertas del DIN de Independiente Medellín, pero decidió quedarse. Dijo, no me quiero ir sin ser campeón con Millonarios, afirmó. O sea, es que lo de Kadavid es brutal, me encanta este defensa central. Bueno, también tenemos que Andrés Kadavid se volvió fundamental para el director técnico argentino que valora su coraje y forma de jugar. Los clásicos y partidos importantes le dan más ímpetu al defensa. Nunca se esconde y siempre motiva al equipo cuando el resultado es adverso. El defensa central fue una de las figuras del semestre pasado con Millonarios que quedó eliminado ante Nacional en la semifinal. Pero como les digo, para mí el mejor jugador es que no es necesario que el mejor jugador sea el que marque más goles, sino el que demuestre ser, echarse el equipo al hombro, sacarlo, luchar, defender, incluso meter goles. Porque, ojo, dato muy muy importante en el semestre partido ante los dos partidos contra Independiente Santa Fe, fue figura, fue figura. ¿Por qué? Porque marcó gol. Aunque en el primer partido, en el primer partido donde Millonarios era local ganó 3 a 0 y el primero lo marcó él al minuto 4. Al minuto 4 le dio, la verdad es que ese partido fue espectacular. Le dio la confianza al equipo para que saliera, para que marcara más. En el segundo partido contra Independiente Santa Fe, que fue de visitante, él marcó también para el equipo embajador. Aunque no pudimos ganar ese partido, se demostró bastante fuerte. Y va a ser muy muy importante tenerlo en el día de hoy. Bueno amigos, solamente les traía esta noticia que a mí la verdad me encanta, que me fascina. Tenía que haberla traído un poquito de días antes, pero bueno, voy a prometerles que voy a estar al día, voy a estar pendiente para traerles a ustedes lo último, las últimas novedades de Millonarios. Así que si les ha gustado este video, por favor arrebentar el like si no están suscritos, los invito a que se suscriban. Y este domingo, o sea, hoy será un nuevo clásico para cada vez y ojalá podamos ganarle a nuestro rival de patio. Así que no siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!